teniendo en cuenta o sea sabiendo que hablamos de liderazgo y habilidades blandas porque nos cuesta tanto como salir de esa mecánica del sistema educativo tradicional donde muchas veces también nos limitamos a soñar y eso y pasar a digamos a entender nuestro sistema educativo con lo maravilloso que es gracias José vale pues pues es por eso porque somos seres humanos recuerden hay un gran hay una una historia bien linda que es conocidísima que creo que era una una me encantó muchísimo eso lo leí hace mucho mucho tiempo más de 20 años de una una filósofa americana que se llama Karen Hees que hizo un un como un experimento con un pez que se llamaba el lucio del norte y que es muy voraz y se come los peces chiquititos se come los peces todos los más pequeños que él se los traga entonces en un acuario dividieron el acuario por la mitad pusieron el lucio en esta parte y le pusieron un vidrio un vidrio transparente en la mitad en el otro lado colocaron los peces pequeñitos y el lucio empezó a chocarse con el vidrio a chocarse a chocarse a chocarse tratando de comerse los peces que habían en el otro lado y y se hirió la boca se totió la cabeza de darle y darle hasta que dio la vuelta y dijo no no lo insisto más no se puede y no bueno ahí se quedó el experimentador saca el vidrio saca el vidrio y deja otra vez limpio el acuario y es increíble lo que encuentran el lucio no vuelve a pasar hacia el sector que le impedía el vidrio y entonces hacen dicen guau es impresionante lo que aprendió en el pasado le evita la forma de vivir en el futuro empiezan a observar la ilusión nunca más volvió a pasar para allá los peces y ellos pasan hacia el área del lucio le dan vueltas le dan besitos lo tocan le vuelen la colita le baten la cola y no hacen ningún intento por comérselos ni siquiera estando en el área de él y muere de hambre entonces dice el experimentador dice así son los seres humanos lo que aprenden en el pasado es tan fuerte y el software es tan duro que tienen que hacer literalmente esfuerzos y sacrificios para cambiar la forma de pensar y por eso es que nos esclavizan por eso es que nos esclavizaron por eso es que las religiones nos han mentido porque una vez le mientan a los niños les mienten durante toda la vida cuántos dioses falsos han habido a través de la historia con eso han manipulado comunidades enteras y los han llevado a la hecatombe y a la guerra los políticos a través de los dioses y esas eran falsos esos dioses porque le sembraron a los niños ese software número 2 la esclavitud a los esclavos les hacían creer que ellos no eran seres humanos que ellos no eran dignos de ir a donde dios y por eso tenían que servirle al señor feudal por eso eran esclavos ellos no eran seres humanos y que sabían la iglesia les hacía creer que ellos no eran seres humanos desde el púlpito también ellos no podían leer no sabían leer no sabían leer y ellos creían eso por eso la esclavitud duró tanto tiempo si ustedes observan a nosotros nos han hecho creer que nosotros tenemos que vivir con el sistema monetario actual por ejemplo que es necesario el dólar que es importante pagarle al banco e ir a misa y que es muy importante ver televisión y que es muy importante pues endeudarnos y comprar casa crédito es muy importante todo eso y que es muy importante ir a la escuela le han hecho creer a los niños los papás y responsables que es muy importante ir a la escuela les han dicho claro porque es una manera de instalar el software en las nuevas generaciones para que el sistema jamás deje de funcionar entonces cuando un ser humano tiene 20 o 30 años de ese software es llamativo que entienda esto o sea es raro por eso no hay que juzgar a las personas las personas no son brutas ni las personas no es que tienen windows 3.0 en ese cojo y 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